Hola hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video del canal recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones hoy les voy a enseñar a solucionar el problema cuando ustedes no pueden cargar abrir archivos pdf o cualquier tipo de archivos dentro de android además también cuando no pueden adjuntar o cargar los archivos a su correo electrónico si este es tu problema estas en el video correcto ya que hoy te enseñare a resolver los problemas que tienes al intentar abrir y compartir archivos en android entre los principales problemas que tienen los usuarios es que no pueden abrir archivos pdf dentro de whatsapp como lo hago yo también en mi caso por ejemplo tengo el mismo problema como ustedes ven yo compartí dos archivos pdf sin ningún problema se enviaron los pdf pero al intentar darle clic no puedo hacerlo no puedo cliquear sobre los pdf no solamente puedo seleccionar pero cuando doy clic no se abre en ocasiones les puede aparecer el error no se puede abrir el archivo compruebe la conexión o reduzca el nombre del archivo sucede casi en todos los casos hoy les enseñaré a resolverlos también por ejemplo otro de los problemas que da esto de aquí es que no se pueden abrir no se pueden adjuntar archivos a lo que es el correo electrónico por ejemplo yo voy a abrir gmail aquí le voy a dar a redactar a un nuevo y tengo aquí para redactar un nuevo correo electrónico si yo quiero adjuntar un archivo le doy aquí a adjuntar archivo selecciono ya sea un pdf por ejemplo no se me cargue así mismo si vuelvo a tratar de adjuntar por ejemplo una imagen jpg tampoco se adjunta este es uno de los problemas principales que da este error que tiene android este problema de aquí se da generalmente porque existe una desconfiguración dentro de su sistema android por ejemplo yo en mi caso me voy a deslizar hacia abajo me voy a configuraciones le doy clic sobre el teléfono para que para mostrarles que yo tengo un xiaomi midi este light y que la versión del m y hui es la versión 12.5.7 no no depende tanto de la versión si es que tú tienes un dispositivo xiaomi te va a funcionar ahora bien para solucionar el problema ustedes así mismo se van a ajustes luego de eso a sobre el teléfono y aquí van a darle clic varias veces a donde dice versión de m y aquí le van a dar clic varias veces por ejemplo de clic una dos tres cuatro cinco veces seguidas y dice ahora están activadas las opciones de desarrollador entonces regreso y nuevamente me voy a dirigir a la parte de aquí abajo a donde dice ajustes adicionales aquí le doy clic y aquí debería aparecerme ya las opciones de desarrollador que es esta de aquí si ustedes no realizaron el primer paso no les aparecerá en estas opciones de desarrollador por ejemplo si yo desactivo a ustedes inicialmente les va a aparecer aquí en ajustes adicionales así como está aquí no les aparecerá las opciones de desarrollador pero cuando ustedes la activan pues ya les va a aparecer para activar se van a sobre el teléfono nuevamente y en versión de miui le dan clic varias veces seguidas hasta que les aparezca que ya son un desarrollador ahora están activadas las opciones para desarrolladores regresamos y ahora si nos vamos a dirigir a opciones o ajustes adicionales le damos clic y ya tendremos deshabilitada las opciones de desarrollador le damos clic a opciones de desarrollador y aquí nos vamos a dirigir hacia la parte de abajo vamos a buscar una opción que está en la parte final y se llama activar optimización m y esto de aquí vamos a verificar que esté activada si no la activamos y esto de aquí va a solucionar el problema si activamos la optimización m y solucionaremos el problema ahí está activada como ustedes ven regreso nuevamente y ahora sí me voy a dirigir a mi whatsapp voy a ver si es que puedo abrir el mismo archivo no si le doy clic ya me aparece que puedo abrir con diferentes opciones con diferentes lectores de pdf por ejemplo voy a seleccionar el primero y se va a abrir automáticamente el pdf como ustedes ven ahora bien vamos a ver si el problema se solucionó dentro de gmail también nuevamente voy a gmail redactar y aquí voy a intentar cargar un archivo adjuntar un archivo le doy clic y voy a seleccionar así mismo un pdf y como ustedes ven se acaba de adjuntar así mismo pueden adjuntar imágenes que no va a haber ningún problema y está la imagen también adjuntada anteriormente no se podía hacer esto de aquí entonces esa es la solución no activar la optimización m y y ahí está el vídeo amigos si les ha gustado recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones y esperar un próximo vídeo chau 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 ch